Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Claudia y el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una carne en su jugo. Para esta receta es necesario hervir unos huesos para darle sabor al caldo de la carne en su jugo. Entonces yo puse como una libra de costillitas con hueso a hervir en una olla con aproximadamente unos 2 litros de agua. Y me voy a dejar que hervir en la olla, le voy a agregar sal y un cubito de consomé de pollo y lo voy a reservar. Para esta receta voy a utilizar 5 libras de carne de res, puede ser de su preferencia la pueden utilizar en los tés o la pueden comprar como yo en un pedazo grande. Y a mi me gusta picarla en cubitos, la prefiero comprar así el pedazo grande y lo voy a cortar en pedazos pequeños para que se cosa rápido. Se cortan en pedazos un poco de la carne picada y está cortada en pedazos pequeñitos, en cubitos para que se coja pronto. Ok. 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 vamos a utilizar una libra de torcida y lo vamos a cortar en pequeños pedazos también vamos a necesitar una olla de frijoles recién cocidos y esos son frijoles pintos de 4 a 5 ajos finamente picados vamos a poner a freír en una olla el bacon o el tocino hasta que quede bien dorado lo voy a sacar de aquí y en este mismo aceite voy a cocer la carne porque le va a dar el sabor de este tocino que va a dar un sabor muy rico a la carne en el aceite que quedó del tocino voy a poner a freír dos chiles serranos y una cebollita y antes de que se quemen las voy a sacar del aceite y las voy a reservar ahora necesito voy a poner la carne a freír para fasonarla le voy a poner una cucharada de consomé una cucharada sopera de consomé los ajos quede picado 4 a 5 ajos para esta carne y sal al gusto y sal al gusto y sal al gusto voy a dejar que se coce bien la carne hasta que se le acabe el agua o casi se le acabe el agua mientras que se esta cociendo la carne vamos a picar cebolla un manojo de cilantro lavado y unos limones la cebolla finamente la carne ya se esta dorando en la grasa del cocino y nada mas lo voy a dorar un poquitito y le voy a comenzar a poner el caldo para que no se nos vaya a quemar nada mas se os dore un poquitito ahora que la carne ya esta un poco dorada voy a hacer agregar el caldo y le voy a agregar las cebollitas y los chiles que faltan y le voy a dejar que hierva para que se suavice la carne y al primer hervir lo vamos a probar de sal ahora la carne tiene hirviendo a fuego lento como 20 minutos ya se suavizó y ahora le vamos a agregar la mitad del baking ya la probé de sal y quedo perfecta y ahora vamos a preparar un plato de carne en su fuego lento y le vamos a agregar los frijoles de lavado un caldo le vamos a agregar un caldo le vamos a agregar un bacon el que reservamos cebolla cilantro limón y muchos limones amarillos pero si ustedes prefieren el verde es a su gusto también le voy a agregar aguacate bastante aguacate y casi se me olvida agregarle rábanos y queso fresco este platillo el queso está picado en cubitos y lo vamos a acompañar con unas tortillas de maíz o de harina lo que ustedes prefieran vamos a poner un poquito de limón en la tortilla y lo voy a remojar en el caldo quedó exquisito gracias por acompañarme suscríbete a mi canal Dulce América si te gustó mi receta si lo vas a intentar déjame saber nos vemos la próxima gracias